Bien amigos, ¿qué les parece estos cactus que hay aquí? Aquí en el atrio de San Miguel, en Cuyutlán, Jalisco. Muy bonitos. Y la verdad que están muy hermosos y muy verdes, como pueden ver. Aquí también existen más cactus, más órganos. ¿Qué les parece a ellos? Qué chulava de pájaros cantando también. Yo no sé cómo se llamen exactamente unos, otros sí sé, pero otros no. Así que me disculpan amigos. Qué chulava, qué bonitos. Todo esto que ves aquí en vivo se encuentra aquí en el atrio de San Miguel, Cuyutlán, Jalisco, México. Sí, 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 sí.